Nos vamos en directo para Vigida del Fuerte, saludando a Andrea Gómez, a Juan Carlos Castaño y acompañando a toda la comunidad que nos ve allí en Vigida del Fuerte. Andrea, Juan Carlos, buenos días, un gusto saludarnos. Hola, muy buenos días compañeros, Paula, Juan, como los extraño, Linda, bienvenida siempre a Consejo de Redacción, es una alegría saludable, para ayudarlos desde aquí, desde Vigida del Fuerte, está siendo un clima fresquito a esta hora, por supuesto, pero en realidad estamos muy contentos de compartir con la gente de Vigida del Fuerte y sobre todo de ser testigos de uno de los días más importantes en la historia de este municipio de Lourabá, Antioquía. Juan Carlos, qué alegría que hayamos compartido todas estas horas que ya llevamos acá desde ayer en Vigida del Fuerte, usted ha estado permanentemente con la gente, preguntándoles, conociendo sus reacciones y bueno, como siempre, usted desde la Casa de Consejo de Redacción, buenos días. Hola, Andrea, buenos días compañeros televidentes, también muy contentos de estar aquí presentes en este municipio de Vigida del Fuerte, que recordemos fue creado como municipio en 1983 por ordenanza de la Asamblea. Como usted le dice, desde ayer, caminando, cada vez conociendo mucho más de este municipio, de sus habitantes, de este casco urbano, que está alrededor de 3.000, 3.200 personas que lo habitan y conociendo y sobre todo evidenciando lo que ellos nos cuentan, de cómo lo han vivido tantos años de no tener energía eléctrica continua, pues por una interconexión eléctrica, sino enseñados a una planta, antes con velas, antes con las famosas de petróleo, las lamparitas de petróleo. Entonces creo que hay una gran expectativa frente a todo ese futuro, porque pues para nadie es un secreto que es un municipio resiliente. Así es, Juan, y mire, vamos a contarle a nuestros televidentes que en este lugar donde nosotros estamos, operaba antes la pista de aterrizaje, entonces mire, la transformación, anoche incluso lo comentábamos, cómo la gente se ha apropiado de este espacio, esto es como un bulevar maravilloso para que la gente salga, se encuentre, la cantidad de niños que nos han acompañado en este recorrido ha sido maravillosa, y sobre todo los preparativos para ese evento tan especial que tendremos hoy, que se llama Vigía se ilumina. Ya nos está acompañando un poquito la lluvia, ustedes entenderán. Es un territorio lluvioso. Nos ven un poco mojados, es un territorio de muchas lluvias, y esta noche va a haber hasta concierto, obviamente la presencia del gobernador de Antioquia, la entrega oficial de la interconexión eléctrica para Vigía del Fuerte, era el único municipio de Antioquia, Juan, que no estaba interconectado, y hay un gran concierto esta noche, Bombi, usted anoche nos contaba también. Van a tener un grupo de danza aquí local, un DJ local, que va a ser como todo ese previo, todo está preparado más o menos para que inicie eso de las 6 y 30 de la tarde, y luego van avanzando, porque igual las presentaciones van a continuar por ahí hasta las 9, 10 de la noche, tengo entendido, pero es una forma, pues como ese es el remate cultural, pero durante todo el día y toda la tarde va a estar pues como todo, diferentes entregas, por así decirlo, el municipio está contento, está feliz, obviamente tienen algunas expectativas, porque es bueno contar que se han hecho como unas entregas más o menos desde agosto, hoy es la oficial, y hay pruebas, y por eso es muy importante que los habitantes, tanto de aquí como de Murindo, tengan claro que el constructor, digamos el contratista, aún no se ha ido, está muy pendiente de todo lo que está pasando en el sistema, porque a veces hay fallas, a veces no se logran las 24 horas, es un territorio selvático, en el cual nos explicaban que hay caídas de ramas e inundaciones que afectan precisamente el suministro continuo de la energía. Así es Juan, son 26 mil millones de pesos los que se han invertido en este proyecto de interconexión de Vigía del Fuerte, nosotros estamos acá, les vamos a estar preparando muchísima más información, los vamos a acompañar en consejo de redacción desde aquí, desde Vigía del Fuerte, y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, Juan. Claro que sí, se trata del alcalde del municipio, Félix Neftelio Santos, quien nos va a dar más claridades sobre esta gran expectativa que tienen en este momento sus habitantes, los más de 3 mil del casco urbano, y también una parte de dos corregimientos que ha sido ya también beneficiada con esta interconexión eléctrica. Alcalde, bienvenido al consejo de redacción, muy buenos días. Sí, buenos días hombre, qué alegría desde el municipio de Vigía del Fuerte tenerlos en este espacio, yo creo que para Vigía del Fuerte la población vigieña hoy está feliz, y feliz porque era un sueño que se tenía tener la interconexión eléctrica, hoy se vuelve realidad ese sueño. El objetivo de la interconexión queda iluminado hoy Vigía del Fuerte, cabecera municipal, el corregimiento de San Alejandro y la vereda Villanueva. Allí quedaría la interconexión, aún teniendo en cuenta que el 65% de la población vigieña quedaría o continuaría con las plantas eléctricas. Alcalde, hay algo muy importante acerca del aporte del propio municipio, porque como parte de esos 26 mil millones de pesos de inversión, Vigía del Fuerte aporta 500 millones, teniendo en cuenta las características del municipio, pues eso es un aporte fundamental para ustedes. Claro, así fue. El alcalde anterior solicita el empréstito con el IDEA, se logra que el IDEA avale ese empréstito y así poder el municipio aportar los 500 millones de pesos para cerrar esa parte financiera de los 26 mil millones de pesos. Hoy el municipio juiciosamente está pagando esos 500 millones de pesos, pero estamos muy satisfechos porque es el bienestar de una población que siempre habían querido la interconexión. Entonces, juicio pagando la plata y siguiendo avanzando. Otra parte importante, digamos, de todo este proyecto es que se generaron 600 empleos entre directos e indirectos que aportaron en toda la construcción de esta interconexión, que recordemos fueron 138 kilómetros de todo lo que tiene que ver de longitud del proyecto, alcalde. Sí, señor. En el momento de la construcción de las redes, hubo una activación de la economía del municipio porque la empresa ejecutora del proyecto hizo partícipe mucha población de los dos municipios, Vigía y Murindó. Esa población campesina que habita por donde pasan las redes, la participaron de una forma directa e indirecta para que recibiera ese beneficio y así pudieran familiarizarse con la construcción de las redes. Alcalde, ¿cómo está la gente preparada para ese acto especial que vamos a tener hoy que se llama Vigía se ilumina, que va a ser muy bonito, vamos a tener actos culturales, vamos a tener la presencia del gobernador Aníbal Gaviria? ¿Cómo está preparada la gente y cuál es la expectativa? La gente está preparada y emocionada. Sí. Y nuevamente le reitero, la emoción más grande que tiene la población vigieña es tener ese anuncio que a partir del día de hoy que la empresa ejecutora le entregue al departamento y el departamento le entregue al municipio la energía, creo que se activaría. Primero la economía del municipio, segundo, esa estabilidad de la energía que existía a través de las plantas y que hoy pasa a una interconexión va a satisfacer en plenitud de derecho y de oportunidad a la población. La población está contenta, alegre, y eso se ha visto en el reflejo de los que hoy están preparados para recibir al señor gobernador y así poderle dar las gracias por esa enorme inversión que se hizo en vigía del fuerte. Alcalde, ayer también veíamos y conocíamos posturas de algunos habitantes precisamente porque algunas veces sigue presentándose la intermitencia en el servicio. También han sido ustedes claros en estarnos contando que siguen permanentemente como el seguimiento a todo este proyecto con la empresa contratista que se llama Energizando. ¿Qué tiene para decirle a los habitantes frente a la postura de Energizando en esas interrupciones? Bueno, ayer la empresa Energizando se reunió con la empresa de energía de Murindó, la de Carmen del Darién y la de Vigía. Allí se hizo todo esto, se argumentó toda esta problemática que ha venido presentando la interconexión. Aproximadamente más de un mes vienen haciendo unos ensayos donde hoy no se ha podido lograr 24 horas la energía sin interrupción. La petición que se le ha hecho Energizando, ¿qué va a pasar a partir de que el departamento nos entregue la energía? Esa es la preocupación que existe en la población vigieña. Nosotros como empresa o como municipio hoy no tenemos la capacidad o el músculo financiero para solucionar la problemática que se pueda presentar a partir del día de mañana. Ustedes creo que han visto que desde ayer sale la energía, la interconexión, pero ha presentado problemas. Esos problemas son los que nos aquejan hoy y es la preocupación que tiene la población que va a pasar. Esperamos que el gobierno departamental aún nos entregue la energía, nos siga haciendo un acompañamiento y el acompañamiento que hoy Félix Santo le pide al departamento es que nos ayude para que EPM sea el operador de estas redes y así poder garantizar un servicio con calidad y oportunidad hacia la población vigieña. Porque no veo otra empresa que nos pueda ayudar en ese sentido de oportunidad y continuidad de la energía. Alcalde, alcalde Félix Neftelio, me gusta ese nombre, ya se lo había dicho, Neftelio. Alcalde, ¿qué tiene Vigía del Fuerte para que la gente viva tan contenta? Es que la alegría que hemos visto acá en estas pocas horas en las cuales hemos compartido con los vigideños nos ha dejado así, felices. Cuéntenos qué hay aquí, cuál es ese espíritu de los vigideños. Lo que pasa es que Vigía es un municipio ribereño y usted sabe que por convicción de naturaleza los municipios o la población que habita a orilla de los ríos se mantiene feliz, feliz de la vida. Eso es lo que hoy Vigía refleja, felicidad. Y esa felicidad es la que ustedes han notado. Estamos a orilla del río Atrato, a cinco horas de la desembocadura al Golfo de Urabá, donde conseguimos a Turbo. Si uno llega a Turbo, la alegría es enorme. Y toda la costera de Colombia, la alegría se marca o marca la diferencia a cualquier otra jurisdicción del departamento o de Colombia. Esa es la alegría que se vive acá. La gente aquí no se preocupa sino por estar feliz, estar alegre. Aquí no se nota la tristeza aún, con muchas necesidades, pero la gente marca la diferencia y esa diferencia que marca es la alegría. Ay, alcalde, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un honor tenerlo acá y que usted nos haya recibido también aquí en Vigía del Fuerte junto con toda la población. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hombre, por tener este espacio, por haber tenido en cuenta la administración municipal de Vigía del Fuerte en cabeza de Félix Santos. Y yo creería pues que aquí serán bienvenidos. Son bienvenidos a Vigía del Fuerte cada vez que ustedes quieran y que no sea la primera ni la última vez. Vigía tiene las puertas abiertas y lo que hoy se está dando en Vigía del Fuerte. Félix, quisiera que se repita todos los días porque Vigía merece oportunidad, merece que lo muestren. Aquí ya vemos personas muy amables, trabajadoras, honradas, que lo que nos dan lo invertimos a través del bienestar y beneficio de la población vigieña. Eso es lo que esta administración está haciendo para Vigía del Fuerte. Vamos a hablar específicamente de toda la programación que tiene para hoy Teleantioquia, acompañando a los habitantes de este municipio. Juan Carlos, adelante. Gracias, linda. Al otro, Juan. Bueno, continuamos aquí desde este puerto de Vigía del Fuerte, donde obviamente se puede observar todo el movimiento a esta hora de la mañana, cuando son las 8 y 8 de la mañana, pese a la lluvia. La vida no se detiene, el comercio, la llegada de personas y especialmente para este día tan especial, como es recibir oficialmente esta interconexión eléctrica. Pero también estamos aquí desplegados con nuestro canal y por eso tenemos aquí a nuestro gerente, a Luis Felipe Incapié, para que nos dé todas las explicaciones y todas las claridades de todo lo que ha significado para nuestro canal estar aquí presente. Gerente, buenos días. Yo me pego a la transmisión. Aquí como Tola y Maruja. No, Tola y Maruja, parecemos Tola y Maruja y aquí estamos felices. Ustedes deben estar pensando qué frío deben tener estos males allá con esta lluvia. Y no, realmente el clima es muy sabroso, está fresquito, hay un poco de lluvia, pero aquí llueve unas cuatro o cinco veces al día. Ustedes ya lo dijeron, estamos a 300 kilómetros de Medellín, ha sido bien complejo llegar hasta acá con todos estos equipos de producción. Algunos llegamos un poco más cómodos en pequeños aviones, unas aeronaves para cinco pasajeros. Llegamos allí, después tomamos una lancha. Un corto recorrido marítimo. Un corto recorrido en lancha. Y bueno, ya después llegan entonces nuestros compañeros, llega toda la gente de Activa. Son unas 10 o 14 toneladas las que hay acá, entre el montaje de Teleantioquia y el montaje de Activa. Realmente hemos desplegado todos nuestros recursos, todo nuestro personal y todo nuestro corazón hacia el municipio de Vigía del Puerte, porque hoy es un día muy especial. Y estaremos entonces en consejo de redacción, estaremos en a pleno día, estaremos con nuestros amigos de hora 13, en las gracias, con el especial en las horas de la tarde y obviamente el concierto de cierre. Hoy es un día muy especial para nosotros. La programación de Teleantioquia está aquí, desde aquí, desde la región, para la región. La región se siente desde Vigía del Puerte, Juan. Como usted lo dice, y nos emociona poder mostrar incluso lo que está haciendo nuestro camarógrafo, mostrar pues esa magnitud, esta fuerza que tiene este río y ver cómo la vida, como lo decimos, sigue. Y en este momento siguen llegando las embarcaciones, todo el mundo muy pendiente, el comercio no se detiene. Lo veíamos ahorita pues con este comerciante que llegaba con su madera a descargarla, que ese es uno también de los símbolos más importantes, es que la vida sigue acá. Pese a la pandemia se reactiva, mucha gente queriendo volver a sentarse y vivir aquí. Y se hace muy importante entonces la llegada de la interconexión a la red eléctrica nacional, por eso mismo, porque la reactivación económica del municipio necesita energía 24 horas. Y eso es lo que viene hoy, esa es la gran noticia que nos trae hasta acá. En unas horas estará ya el gobernador de Antioquia presente con nosotros y pues realmente es un impulso gigante para el desarrollo del municipio, que tenga 24 horas de conectividad. Bueno, gerente, también por acá nos informan desde producción que tenemos un buen invitado, se trata del secretario de educación del municipio. Nos recuerda su nombre, por favor, secretario. Muy buenos días, Jairo Antonio Moreno Roledo. Bueno, don Jairo, ¿cómo están ustedes en este momento de contentos y satisfechos con todo lo que viene pasando en su municipio, al ver que ya sobre todo para la, digamos, el sector educativo es bien importante tener energía para las aulas, no estar dudando, estar esperando si se prende o se apaga, es bien importante para la labor educativa que van a seguir emprendiendo a partir de hoy? Claro, es de claro que sí, la verdad es que el pueblo está contento, se siente satisfecho por este logro que hoy está recibiendo el municipio de Vigil Fuerte. Las instituciones educativas urbanas, pues automáticamente van a tener la energía constante, pero tenemos el 95% de las sedes rurales que no van a contar con ese servicio. Entonces, por un lado, pues, totalmente agradecido, contento, pero por otro lado... Pero se empieza, estamos empezando por algo, por así decirlo, que es lo más importante de ver que por lo menos esta parte del casco urbano empieza a tener, pues, ya esa iluminación continua, frecuente, que les ayuda de cara, porque me imagino que ya terminaron el año escolar. No, claro, claro, ya lo importante es que se inicie por cabecera, claro que hay un proyecto de interconexión rural que confiamos que en estos dos años que quedan de gobierno y con la ayuda del gobernador, ese proyecto se puede ejecutar y así se pueda llevar la energía permanente a las diferentes sedes rurales del municipio. A propósito, secretario, ¿cómo terminan el tema ya de calendario con todo lo que se vivió por la pandemia? ¿Lograron cumplirse, por así decirlo, los objetivos académicos acá con todos los jóvenes? Sí, claro, pues, la pandemia fue un reto no solo a nivel municipal, sino a nivel mundial, pero gracias a Dios se cumplieron los objetivos, se pudieron, el calendario escolar se pudo terminar satisfactoriamente y ya a partir del 26 de noviembre quedaron los muchachos, los estudiantes en vacaciones, pero gracias a Dios que todo se culminó bien. Y el tema de matrículas, que siempre es tan importante hacer énfasis para que no se queden muchachos desescolarizados de cara ya al año entrante, ¿cómo avanza todo ese tema? Porque se hace una etapa antes de finalizar el año y otra obviamente en enero, ¿cuándo arrancaría ese calendario escolar el año entrante y todo este proceso de matrículas? Claro que el proceso de matrícula ya siempre se inicia con una prematrícula, ahora en noviembre se inició la matrícula oficial, ya hasta ayer había plazo para trabajar en el CIMA, en la cuestión de matrícula, pero sí en enero nuevamente se abre la plataforma del CIMA para continuar con el proceso de matrícula, pero el proceso de matrícula va bien, por el momento va bien. Secretario, normalmente cuánto es la población, si tiene una cifra que le llegue a usted en este momento en la mente, cuánto es la población escolar que tienen ustedes en este momento en Vigida del Fuerte? Bueno, terminamos con los estudiantes que se matricularon el año pasado para el calendario del 2021, terminaron 2.411 estudiantes, la cifra exacta no la sé decir porque como estamos en un proceso de matrícula, llegan estudiantes nuevos, entonces por el momento no le podría decir la cifra para el próximo año, pero legalmente terminaron 2.411 estudiantes. Hemos observado y nos han contado, así como lo veíamos con este comerciante, como una intención incluso de algunos de los habitantes del pasado, al ver que mejoran las condiciones de vida de Vigida del Fuerte de retornar, ven ustedes muchachos que de pronto en algún momento habían partido también con intenciones de volver, de volverse a sentar acá, de construir, de ver que las cosas mejoran y más ya con la llegada de la energía eléctrica. Sí, porque desde que empezamos esta administración, el señor alcalde ha estado vendiendo la idea, pues sobre el retorno, porque sabemos que hay familias que se fueron, pero no están construyendo una vida normal o que le esté yendo bien, ya que en el municipio se le está brindando las puertas para que retornen. En el caso educativo las puertas siempre están abiertas para las personas que lleguen a cualquier fecha, si llegan a mitad de año igual, desde que el muchacho traiga su papel en regla, eso se recibe automáticamente, en ese sentido no hay ningún problema. Ah, esa es una muy buena noticia, o sea, un muchacho que venga con su familia no queda desescolarizado, inmediatamente es recibido por el colegio. Claro, siempre y cuando cumpla con los requisitos, porque el primer requisito es que lo retiren del CIMAT, de la institución donde estaba estudiando, y que traiga las calificaciones correspondientes al periodo que estudió en esa institución de donde viene. O sea, que ustedes a lo largo del año también siguen recibiendo como propuestas o digamos, personas que están en Medellín o en otros municipios diciéndole, ya queremos retornar, pero también necesitamos que nos garanticen como la estabilidad escolar para nuestros hijos, para que no queden desescolarizados. Sí, claro, inclusive hace aproximadamente dos meses había un joven en Bogotá que se fue a probar suerte en el fútbol profesional, no le fue bien, pero de allá hizo un semestre, hizo un periodo, solicitó, ya nos reunimos con las directivas del colegio y lo recibimos. Eso es una muy buena noticia. Aprovecho porque hay que tenerlo usted aprovechando que es acá un habitante, nos cuentan, le vamos a decir a nuestro camarógrafo incluso que nos pueden, detrás de usted, esa es una estación como diríamos, en una ciudad de servicio de gasolina, pero acá es precisamente de combustible para las lanchas. Allá se acercan todas las lanchas prácticamente de Vigida del Fuerte. Allá detrás de usted. Ah, no, sí señor, por lo general sí. Y entonces que durante todo el día, 24 horas, o cómo saben los lancheros, a qué horas pueden ir o pasar, o cómo es el tema ya con las lanchas para tanquear. A cualquier hora, acá no hay horario específico. Hasta las 6 de la tarde aproximadamente, de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana no atienden, pero a partir de las 6 de la mañana, horario corrido, no hay horario específico. Y también nos contaban, aprovechándole usted obviamente como residente, habitante de Vigida del Fuerte, la importancia que tiene para ustedes también esta imagen de la Virgen del Carmen como Virgen que tiene que ver con todos los transportadores, en este caso por vía marítima. Claro, esa es la patrona del municipio de Vigida del Fuerte y de los transportadores. Por eso se observa que está a orillas del río, que todo el que llega por lo general al muelle observa la Virgen. Esa es la patrona del municipio. Comentábamos acá con el gerente que pese a la lluvia, igual acá el clima es así, no se siente calor, está digamos como en un buen fresquito por ahora, pese a estas condiciones lluviosas, igual ustedes están muy acostumbrados y lo estamos viviendo en este momento y no se siente calor. Sí, por lo general esta región, el clima en esta región es muy cambiante, por lo general siempre predomina el invierno, o sea la lluvia, únicamente hace calor en épocas de verano, pero no por tiempo prolongado. Y ya también para ir finalizando un poco, también es muy bueno saber cuáles son los sueños de sus estudiantes, de estos jóvenes, de estos niños. Hemos podido evidenciar a lo largo de estas horas que estamos desde ayer, muchos jóvenes felices, se divierten, la sonrisa siempre en su cara, pero ¿qué sueñan los niños de Vigida del Fuerte? Bueno, la sonrisa siempre va a estar en los niños, a pesar que no tienen todas las condiciones, las comodidades siempre, los conseguimos alegres. Pero uno de los sueños es, por ejemplo, necesitamos conexión. Por ejemplo, nosotros tenemos 28 sedes, entre sedes de instituciones educativas, únicamente contamos de servicios, de internet en 5, o sea que el 95% carecen de conectividad, por eso la pandemia fue un proceso muy duro para los estudiantes rurales. Lo otro es que también la infraestructura educativa de aquí, de la cabecera municipal, está totalmente deteriorada. Inclusive, he recibido varias tutelas por estudiantes de la institución, porque la verdad es que no están en condiciones. Tenemos otra, la institución San Antonio de Padua, esa también está totalmente deteriorada, hoy los muchachos no tienen dónde estudiar. Entonces, un llamado muy respetuoso al señor gobernador, que nos pueda dar la mano, especialmente con la institución San Antonio de Padua. Y no sería posible, pues porque también a veces uno le también, a veces uno se acostumbra a pedirle recursos al Estado, pero digamos el municipio no tiene una partida, pedir un préstamo en el IDEA, para precisamente hacer una atención y una intervención de estas aulas. No, porque ese es un proyecto grande. Ese proyecto está más o menos en 4.700 millones. El municipio en este momento no tiene cómo contribuir. Quizás sentándonos con el gobernador y el alcalde, que él pueda cofinanciar serían casos diferentes, pero para el municipio asumir como tal no. Claro que aquí esos recursos están asignados al FIE, sino que hace más de dos años esa construcción se paralizó y el FIE no ha podido continuar. También, obviamente, impactos de la pandemia. Secretario, le agradezco mucho por estos minutos que estuvo aquí en Consejo de Redacción y en esta transmisión especial que tenemos desde su municipio, porque nos unimos a la alegría que tienen también ustedes, obviamente, de poder ver que se cristaliza todo este tema de la energía eléctrica durante todo el día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que agradecido siempre y que nos sigan apoyando acá del municipio. Perfecto, secretario. Bueno, eso es momento también de ir con nuestra compañera Andrea, quien está en otro punto acá del municipio de Vigía del Fuerte. Andrea, continúe usted. Habla, habla, habla. Y de la ribera de ese maravilloso río Atrato, volvemos aquí a nuestro set, donde nos hemos instalado en esta plazoleta principal de Vigía del Fuerte, el lugar que, como les contábamos antes, era la pista de aterrizaje, pero que después de todo un proceso de transformación de más de 15 años, según nos contaba ahora el alcalde Félix Santos, pues ahora es esto, un lugar de encuentro donde las familias están, donde alrededor de este punto se vive toda la cotidianidad de Vigía del Fuerte con todos los colores y con toda la exuberancia que tiene. Nos acompañan dos de los secretarios del gabinete municipal, que también, por supuesto, son protagonistas hoy de lo que sucederá en Vigía del Fuerte y es Vigía se ilumina. Estamos con Nelly Heredia, ella es la directora local de Salud. Directora, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Teleantioquia de Consejo de Redacción. Bien, gracias a Dios y a usted. Muy bien, muy contentos de estar aquí en Vigía del Fuerte y también nos acompaña el secretario de Hacienda, Yesid Cuesta Rentería. Secretario, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. De antemano, saludar a todo el pueblo vigieño y a los antioqueños, por supuesto. Muy amable. Qué maravilla. Directora, ¿cómo reciben ustedes desde, por supuesto, el ámbito de la salud que es tan determinante para la población que llegue la interconexión eléctrica a Vigía del Fuerte? ¿Esto cambia literalmente la vida? Sí, pues para nosotros es una bendición principalmente de Dios porque actualmente, anteriormente, teníamos que utilizar, digamos, plantas externas del hospital para seguir prestando los servicios. Ya con la interconexión, pues sería disminuir costos en el hospital y aprovechar la interconexión y todo eso. Precisamente, directora, ¿cómo está el hospital de Vigía y cómo ha sido el cambio? Ya usted nos lo comentaba, pero ayer también hablábamos con uno de los médicos que decía las penurias que les tocó pasar en pandemia y durante mucho tiempo cuando la interconexión eléctrica, pues no era total como va a ser ahora. Sí, pues el hospital era una infraestructura nueva que entregaron en el 2018, como te decía, por falta de energía, varias veces se separaban algunos procesos o eran demorados para la entrega de resultados y la atención. Ahora con la interconexión esperamos superar todos esos retos que teníamos. Así es, y como hemos sido reiterativos, este es un proceso que avanza, todavía no es total el servicio, 24 horas, eso nos lo han recalcado también muchos de los habitantes de Vigía, pero también les hemos contado que la empresa contratista sigue al frente de todo el proceso y que los avances, pues obviamente son fundamentales. Secretario de Hacienda, desde la cartera suya, ¿cómo se ve este logro de hoy para Vigía del Fuerte? Desde la Secretaría de Hacienda hemos dispuesto de todo nuestro esfuerzo en materia financiera para que la energía o la interconexión llegue a la cabecera municipal, gracias obviamente a un crédito que nos hizo el IDEA. Bueno, un crédito muy importante porque ahorita lo conversábamos también, 500 millones de pesos para un municipio como Vigía del Fuerte, eso representa muchísimo. Por supuesto, y nosotros desde Vigía del Fuerte valoramos ese esfuerzo también de parte de la IDEA que es el banco, desde luego, de todos los antioqueños y aspiramos inclusive si las cosas se nos dan, dado un acuerdo que se hizo con el gobernador, el doctor Aníbal, que desde luego, bienvenido a Vigía, vamos a solicitar otro crédito para que la interconexión llegue a las comunidades rurales del sur de Vigía del Fuerte. Así es, secretario, muy importante porque eso es lo que vendría en proceso según lo que ustedes están estimando, faltaría alrededor del 65% de población rural. Así es, Andrea, tienes toda la razón. Bueno, directora, cuéntenos cómo está la situación con la pandemia, con el control del COVID-19, con la vacunación, ¿cómo van en ese sentido? Pues actualmente hasta el día de ayer no tenemos casos activos de COVID aquí en el municipio, aunque pues cabe resaltar que es la poca demanda de toma de muestra porque la gente no hace a ella. En cuanto a la vacunación, hemos recibido hasta el momento 6.000 dosis aproximadamente y tenemos en herida 1.000 dosis, o sea que vamos avanzando. Y fue un gran reto porque al principio la gente está muy encebida de colocarse la vacuna, pero gracias a la educación que hemos dado, hemos podido avanzar. Qué bueno, directora. Igual vale decir que nosotros aquí, nuestro equipo de Teleantioquia, pues ha tomado todas las precauciones. Aquí estamos nosotros distanciados, estamos al aire libre, aunque acá, pues hay que decirlo también, la gente está muy tranquila porque nos decían, aquí no hay COVID, no se tienen que poner tapabocas. Igual vale decir que como somos nosotros quienes venimos de afuera, pues hemos sido bastante cuidadosos. Bueno, vamos a darle paso a Juan Carlos al estudio, nos dicen acá, consejo de redacción, a nuestros compañeros Paula, Juan, Linda, gracias por estar con nosotros, por darnos este espacio que bien ameritaba desde Vigía del Fuerte. Estamos muy contentos, estamos celebrando con los vigideños porque hoy Vigía se ilumina. Andrea, muchísimas gracias, así es, acompañando a todos los habitantes de Vigía del Fuerte en este momento histórico que llega después de muchos años de esperar la llegada de la energía eléctrica a este territorio. ¡Gracias!